No, creo que el primer tiempo, me parece a mí que en la construcción estuvimos imprecisos en el inicio de las jugadas. Además, bueno, obviamente que fue el gol, inclusive viene de poner una imprecisión en salida y tuvimos un poco imprecisos, ¿no? Creo que el segundo tiempo, además de que los muchachos que entraron, entraron bien, creo que tuvo que ver con que estuvimos más finos con la pelota. Me parece que tuvimos todo el control del juego, tuvimos las ocasiones para ganar el partido. América es décimo tercero en la Liga Betplay con nueve puntos, en la fecha 11 enfrenta el 7 de marzo en casa al Deportivo Pereira.